Bienvenidos a la noticia del momento, nos trasladamos en vivo hasta la ciudad de Oruro. En estos momentos habla el ministro de Obras Públicas, Iván Arias. Escuchamos. En un 30% para el departamento de Oruro, aparte de las que ya se tienen. Mañana estamos yendo con el ministro de Salud para ver la posibilidad en el corto plazo de instalar acá en Oruro. También un hospital móvil en base a una construcción que tiene el COFADEL. Esos son los acuerdos a los que hemos llegado con el gobierno municipal, el gobierno departamental. Ministro, por favor, estamos en vivo para Red Nacional. ¿Qué va a pasar con los ciudadanos que se encuentran en otros departamentos? ¿Tienen que llegar a su casa? ¿Cómo se va a garantizar que lleguen? La declaratoria de inmovilidad interdepartamental salió ya en el anterior decreto, hace una semana. La gente tenía que haber tomado sus previsiones. Ya desde el día viernes estaba cerrada la frontera interdepartamental, las móviles, se cerraron los terminales. La gente que no tomó sus precauciones ya tendrá que ver cómo se las arregla, pero no podemos estar especificando. Hay disposiciones y la gente tiene que tomárselas en serio. ¿Y qué pasa con los vuelos nacionales, la gente que ha comprado? Los vuelos nacionales que estamos viendo con BOA, gente que efectivamente tenía que venir mañana, o que tenía su pasaje para mañana, estamos viendo la posibilidad de hacer vuelos solidarios, precisamente porque esta disposición se adelanta a una disposición que había anteriormente. ¿Cuándo iniciarían los vuelos solidarios? ¿Y solo en la empresa BOA o con otras empresas? Tenemos que ver la cantidad de pasajeros que hay y la gente tiene que tomar sus precauciones. Ministro, lo que le interesa a Oruro este hospital móvil, en realidad, ¿qué es lo que falta para su implementación aquí en Oruro? Tenemos que ver la factibilidad que tenga Cofadena de hacer esto rápidamente, el espacio que podamos contar acá y las necesidades que tiene el departamento. Ministro de Salud, por favor, ¿cuál es la situación epidemiológica que se encuentra Oruro? ¿Ha mejorado o ha empeorado? Para el día de hoy, el reporte para Oruro, no hay casos nuevos, ¿no? Y los pacientes están estables. El día de ayer también salió, o hace dos días salió el resultado de la paciente cero positivo. Por tanto, entre hoy y mañana se toma la segunda prueba para ver. También quiero manifestar a la población de Oruro que el día de hoy se está repatriando con un vuelo charter a con nacionales que están en el exterior. Van a llegar a la ciudad del Alto en el número de 60 más una tripulación. Condición es que todos los que van a entrar van a entrar en una cuarentena voluntaria en un sitio. Ninguno es sintomático, pero por la bioseguridad que estamos viendo para nuestra población, estas personas van a estar aisladas durante 14 días con las condiciones hospitalarias y alimenticias. ¿Son solo estas 60 personas o vendrían más personas? ¿Se tiene una lista ya? ¿Cuál es la situación en el exterior? El primer grupo de repatriados es este y preveemos que si otro grupo se organiza, también puedan venir al país. ¿Se va a dar alguna lista actualizada el día de hoy? ¿Habrá conferencia de prensa, ministro? A horas 20 en la ciudad del Alto daremos la conferencia habitual que vamos a hacer durante todo este periodo una sola vez a horas 20 a nivel nacional. Muchas gracias, esas eran las palabras del ministro de Salud. Informó que a las 8 de la noche van a dar una conferencia de prensa para actualizar los datos. Con este informe volvemos a estudios, Daniel.